¡Uw! ¡No era penal! ¡Uw! 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 ¡Uww ¡Uw! No era penal, no era penal. Te lo juro wey, esa madre no era penal. No era penal. No era penal. Esa madre no era penal, no era penal. ¡No era penal! ¡Pinche FIFA! ¡No era penal! Pendejas, pinche FIFA pendejos. No era penal, no era penal. No era penal. Vamirín, no era penal, amigo. No era penal. No era penal, amigo. ¿Quién? No era penal, amigo. No era penal, amigo. No era penal. No era penal. Esa madre no era penal. No era penal, amigo. Era civil. No era penal. Era civil. No era penal. Era civil. No era penal. Esa madre no era penal. No era penal. Esa madre no era penal. Esa madre no era penal. Dice, pinche FIFA pendejos. Está ciego, no era penal. No era penal. Esa madre no era penal wey No era penal No era penal